Bueno, pues quiero empezar diciéndole a la Ocupa Che Guevara que es para mí un alto honor que se me haya extendido una generosa invitación para venir a compartir con ustedes una lectura interpretativa del lugar que ocupó el movimiento de 1986-87 en la UNAM y que detuvo al tristemente célebre Plan Cartizo del pasado por una circunstancia fortuita de la vida hace como tres días en casa de una amiga mía que tiene cable en televisión estaba viendo TV UNAM que si no me equivoco es el canal 411 de ISI de esta empresa privada que capitalizó la contrarreforma neoliberal en materia de telecomunicaciones y fue la primera, una de las pocas veces que he visto TV UNAM por cable y justamente era un programa de televisión dedicado a honrar la memoria de Jorge Cartizo Magrego por supuesto en la visión de las autoridades y si algo me sorprendió de este programa presuntamente de cultura universitaria fue la visión que las autoridades tienen de sí mismas como grandilocuentes, como generosas, como preclaras como las únicas que deben efectivamente decidir hacia dónde y cómo y por qué la ruta de la Universidad de la Nación me estaba yo pitorreando del programa de TV UNAM porque precisamente presentaba a Jorge Cartizo Magrego como si hubiera sido un prócer y no un operador del capitalismo salvaje de credo neoliberal precisamente en uno de los movimientos más potentes después del movimiento del 68 que recuerde la historia política y militante del sector principal de la universidad que explica en buena medida la razón de ser de la universidad que son precisamente sus estudiantes si tenía razón el filósofo existencialista francés Jean Paul Sartre cuando decía que la universidad está pensada para formar personas que discutan creo que el ejercicio que hoy se intenta hacer debe servirnos efectivamente para desenterrar del pasado de la historia la memoria de los antecedentes más importantes que explican de dónde demonios viene esta tan satanizada ocupación como si los compañeros que lo han arriesgado todo en esta afanada resistencia sostenida después de la huelga plebeya del 99-2000 pareciera que la versión que están vendiendo las autoridades a la opinión pública y seguramente todos ustedes son perfectamente conscientes de la campaña mediática que hay justamente para asistiar y para aislar la ocupación Che Guevara como si esto fuera una anomalía en la historia de la universidad y no un referente sostenido en el tiempo y en el espacio de prácticamente todas o casi cada una de las luchas importantes que se han dado en la UNAM para defender el carácter público, la gratuidad, el compromiso social con el conocimiento de los grandes problemas nacionales y el compromiso que los universitarios e intelectuales conscientes y críticos se formulan a sí mismos para contribuir con su grano de arena a resolver los grandes problemas nacionales y para contribuir también en la lucha por una transformación hacia un proyecto de país independiente, autónomo, soberano consciente de sus alcances y de sus límites justo lo que no se hace desde la desmemoria y el olvido les quiero decir que aunque a mí me tocó como estudiante inicialmente del cuarto semestre de la licenciatura de la Facultad de Economía de la UNAM ya me había tocado vivir paros y luchas en el Colegio de Ciencias y Humanidades mi incorporación a la política activo militante en la Universidad de la Nación ya suma décadas de manera tal que he estado presente o al menos he sido testigo actor o participante de algunas de las más importantes luchas que se han dado desde entonces y en ese sentido les quiero decir simplemente para tratar de eslabonar las intervenciones que me han antecedido en el uso de la palabra que por supuesto este auditorio Che Guevara de la UNAM que no Justo Sierra que no es un auditorio en honor a un científico positivista del porfiriato como lo fue Justo Sierra que también es falso que haya fundado a la Universidad Nacional en todo caso refundó una universidad que tiene más de 400 años que fue la Universidad Real y Pontificia y en ese sentido Justo Sierra ni siquiera es el fundador de la Universidad Nacional sino es el refundador en sintonía con los propósitos de los científicos adictos al porfiriato justamente en el 1910 en que acontecería la primera revolución social del siglo XX a escala universal la revolución mexicana que cronológicamente está datada de 1910 a 1917 aunque hubo acontecimientos muy importantes antes, durante y después de ese intervalo histórico pero para los compañeros más jóvenes que nos acompañan el día de hoy aquí les quiero decir que este auditorio o este espacio se tomó en el 68 este auditorio y este espacio se tomó en el 71 este auditorio y este espacio se tomó en el 86-87 este auditorio y este espacio se tomó en el 90 y este auditorio y este espacio se tomó como resultado de la huelga plebeya de 1999-2000 con la finalidad y el propósito de ofrecer un frente de lucha unificado de los colectivos estudiantiles que perseguían efectivamente reflotar el proyecto, la lucha y la defensa de la universidad pública que se había quedado interrumpida por la ruptura de la huelga plebeya en 1999-2000 en donde por cierto muchos de los mil estudiantes que fueron aprendidos y que se les fue fincada responsabilidad de sus judiciales fueron apañados en este espacio por la anticonstitucional Policía Federal Preventiva algo que no dicen las autoridades a las amnésicas masas estudiantiles del presente que cuando uno les pregunta bueno, ¿y tú sabes por qué está tomado el auditorio Che Guevara? los chavos pues saben que hace 16 años estaban tomando el curso de plastilina 2 en la preprimaria Benito Juárez ¿no? del centro de la ciudad y es evidente que hay un hay una hay una política sistemática y deliberada por prescribir el olvido porque como lo decía el insigne intelectual latinoamericano y cubano José Martín los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetir los mismos errores ¿no? yo creo que este es uno de los momentos que marca un punto de inflexión más complejo para no solo para para los compañeros y los colectivos que han soportado esta ocupación en condiciones excepcionalmente difíciles entre otras cosas porque la mafia blanca que administra con una discrecionalidad brutal y con un antidemocratismo que solamente es comparable con el conciliablo cardenalicio que impone a la decadente institución del papado en el estado vaticano de manera que el primer comentario que yo quisiera hacer en relación al balance que que se debe hacer y en ese sentido va a ir un poco mi intervención más adelante sobre la huelga de 86-87 es que efectivamente yo soy de los que han recibido el bombardeo mediático porque una multiplicidad de adherentes al autista plan de entre comillas recuperación del auditorio Che Guevara por el el novísimo rector entrante Grau Wittners hace ostensiblemente claro que ni las propias autoridades que están comandando la estrategia de aislamiento y de ciciar mediáticamente la la ocupación ni siquiera ellos tienen perfectamente claro por el profundo desconocimiento que tienen de la historia de donde viene la experiencia de esta ocupación en particular y de las ocupaciones en la historia del México profundo de abajo en este país porque si se trata de satanizar esta ocupa se olvida que se están satanizando todas las historias de las ocupaciones que el movimiento social, civil, democrático y popular en este país en su larga historia centenaria ha tenido que dar frente a los propósitos de despojo de explotación y opresión que ha regido al México de arriba desde sus orígenes desde la constitución del Estado Nacional Mexicano Moderno una de las tácticas y uno de los métodos de resistencia prolongada y sostenido han sido las ocupaciones y lo que tendríamos que preguntarnos nosotros más allá de identidades de uso de pasamontañas y de evidenciar o mostrar el rostro o ocultarlo tendríamos que preguntarnos quiénes son los ocupas y yo les quisiera decir compañeras y compañeros que en México una tradición ya centenaria nos aclara perfectamente bien con el juicio de la historia que los primeros ocupas del siglo XX mexicano fueron los zapatistas no los zapatistas de Chapa los zapatistas de Emiliano porque precisamente detrás de la reivindicación de Tierra y Libertad hubo el propósito cristalizado y materializado en la comuna de Morelos de arrebatar para recuperar tierras que previamente habían sido conculcadas desde que habían sido despojado y campesinado indígenas en este país desde la época de la colonia y entonces el zapatismo revolucionario de Emiliano en 1911 es un movimiento ocupar de tierras para los que no conozcan la larga historia de resistencia en favor de las reivindicaciones por tener espacios dignos para vivir no saben que en la década de los 70 del siglo XX que se fue en este país hubo un extendido movimiento social de ocupas representados por el movimiento urbano popular que se dedicó precisamente a investigar los lugares a ocupar justamente para garantizar la promesa incumplida de vivienda digna para el pueblo explotado y oprimido trabajador de este país estoy hablando del movimiento urbano popular probablemente muchos compañeros mucho más jóvenes que yo desconocen que aquí atrasito para no ir demasiado más lejos aquí atrasito de la UNAM en el barrio de Santo Ocho como le dice ahora la banda en el barrio de Santo Domingo es la historia de la ocupación del movimiento urbano popular en América Latina más grande que se conozca yo tuve la posibilidad de interactuar con algunos compañeros del movimiento de los sin tierra y sin techo del Brasil que vinieron a México con el propósito de conocer de viva voz con entrevistas a muchos de los actores originales que todavía viven algunos pocos pero todavía viven algunos de los que participaron en esa enorme ocupación que hoy es una colonia popular que en su historia original fue bastante combativa y fue una ocupación que duró décadas y que estuvo siempre permanentemente amenazada por incursiones del sector burocrático político de los cuerpos coercitivos y de hostigamiento policiaco justamente para desalojar los asentamientos irregulares que los ocupas del movimiento urbano popular se habían dado a sí mismos cuando se habla de los ocupas en la campaña mediática del rector y sus secuaces se olvida también que el movimiento de las ocupaciones es un movimiento de alcance digamos auténticamente mundial en el contexto del capitalismo maduro de nuestro más inmediato tiempo histórico y si nos repetimos a la historia del siglo XX podemos encontrar no decenas sino centenas de experiencias de ocupación que a todo lo largo del norte industrial y del sur agrícola del este y el occidente del mundo del capitalismo maduro de nuestro más inmediato presente en donde la lucha de los jóvenes de los colectivos autónomos etc. sostienen ocupaciones a veces se logran mantener a veces no se logran mantener pero cuando estamos hablando del ruido de los ocupas por muy aislados y a veces por muy solos que parezcan estar algunos compañeros es una tendencia universal ante la cultura de la imbecilidad neoliberal y la cultura del despojo de espacios que por X o Y razones tienen sentido en la medida en la que las ocupaciones han buscado reivindicar derechos libertades etc. una cosa que para nosotros se hizo muy claro y ya voy a entrar en la materia del intervalo histórico al que me pidieron contribuir en esta reflexión colectiva seguramente muchos compañeros desconoce que antes de la huelga de 1999 2000 el proyecto de las autoridades centrales de la UNAM y particularmente de las autoridades de la facultad de filosofía y letras de la UNAM era desaparecer este espacio como un auditorio en los días recientes las autoridades de la UNAM han estado hablando sin ambagues de que el auditorio Che Guevara de la facultad de filosofía y letras de la UNAM es un auditorio histórico que las más conspicuas y trascendentes personalidades del arte la cultura y conocimiento pasaron por estos espacios y que efectivamente el hecho de que un grupo de fascinerosos lo tuviera ocupado negándole a los universitarios el derecho del uso el disfrute y el goce de este espacio buscaba precisamente por eso nuclear en derredor de la figura del nuevo rector a un movimiento masivo de repudio y de repulsa en la enésima intentona por dar un golpe de autoridad en la universidad para desalojar el auditorio pero no se dice que las autoridades pensaban usar este espacio para fraccionarlo en oficinas de ese elefante gris que en la universidad se llama burocracia y querían hacerlo retaseadamente lo mismo que ocurrió con los grandes cines en el México ochentero del siglo XX que se fue y que después se convirtieron en esos microcinitos que están en los malls a la gabacha que existen en donde va uno y se mete a un cine yo recuerdo las grandes las grandes muestras internacionales de cine en el cine internacional cerquita la colonia Roma y la doctores o el roble en reforma etcétera incluso este mismo espacio del Che Guevara efectivamente fue uno de los repetidos escenarios para la para la proyección de las muestras internacionales de cine que no fue una concesión graciosa de las autoridades sino por cierto fue producto del reclamo de los costos en las taquillas capitalistas fuera de la universidad y la universidad consiguió por la presión del movimiento estudiantil una concesión que permitía que la muestra internacional de cine además de que se presentara en las salas privadas de los centros comerciales se presentara también en la Cineteca en la versión anterior a la Cineteca no en la nueva y en la universidad y efectivamente aquí se veía por la quinta parte de la que costaba entrar en cualquiera de las otras opciones cinematográficas efectivamente el Auditorio Che Guevara ha sido históricamente un espacio muy importante para el encuentro para el intercambio de ideas y muchos de los que han participado de esto han sido intelectuales de la literatura del arte de la política de la filosofía gente muy importante curiosamente uno de los que en el contexto posterior a la huelga plebeya de 99-2000 vino a disertar aquí en un proceso de interacción con el movimiento del Consejo General de Huelga después de la huelga pues fue el todavía entonces subcomandante Marcos Hoy Galeano que por cierto es una de las pocas voces que se ha pronunciado en solidaridad con la Ocupa Che Guevara entre otras cosas porque entiende muy bien el timing político de las autoridades universitarias y yo no sé cuántos de aquí conocieron el pronunciamiento que hace unas cuantas hace un par de semanas hizo este el subcomandante Hoy Galeano en el sentido de que el rector Grau Víger está tratando de encabezar y tutelar una campaña punitiva de aislamiento para desalojar el auditorio Che Guevara porque en el fondo como bien lo dice Galeano lo que quiere ser el gris burócrata que despacha en la torre de rectoría es ser un buen policía es decir un policía que ofrezca buenos resultados a quienes efectivamente desde las esferas del poder público del país están moviendo los hilos para darle una vuelta de tuerca adicional al proceso de privatización de tecno de tecnocratización en el rediseño curricular en materia de planes y programas de estudio mientras el buen policía Grau Víger trata de movilizar a los estudiantes para que los estudiantes vengan a exigirle a los ocupas del Che Guevara que se vayan por la buena sí o sí los estudiantes de la universidad no atinan a organizarse ni siquiera en defensa propia para evitar la imposición de planes y programas de estudio diseñados en el Fondo Monetario Internacional asesorados por el Banco Mundial para reproducir y hacer que en la UNAM también en la máxima casa de estudios del país la reproducción de lo que a mí me gustaría provisionalmente denominar como el modelo deseducador de la escuela capitalista este aparato ideológico de Estado que sirve para producir y reproducir los cuadros científicos técnicos que interesan a la lógica de la valorización capitalista y no precisamente al recreo a la creación y a la recreación de la cultura universal en su más amplia acepción así entendida me parece que tendría mucho sentido que nosotros recuperáramos efectivamente en su esencia primordial por qué la universidad se llama universidad y saben ustedes por qué la universidad se llama universidad compañeras y compañeros la universidad se llama universidad porque tiene como que hacer cognoscitivo en la docencia en la enseñanza en la extensión de los beneficios de la cultura el ocuparse de la universalidad del saber con total independencia de si el saber sirve o no a la lógica reproductiva del modo de producción específicamente capitalista y justo esto es lo que la UNAM poco a poco en manos de esa antidemocrática y corrupta burocracia universitaria ha venido dejando de ser la UNAM del presente ya no es la universalidad del saber consciente crítico y autocrítico sino es efectivamente la particularidad que enfatiza el conocimiento privilegiadamente que interesa en lo fundamental al apuntelamiento y al énfasis de lo privado neoliberal contra lo público estatal y contra lo común para todos yo en ese sentido diría que el periodo en el que a mí me tocó ser no sólo un estudiante común y corriente que politizado porque yo venía de la dinámica política militante en los frentes populares yo antes de hacer la licenciatura de economía hice la licenciatura de sociología rural en la universidad autónoma de Zacatecas y como joven activista del Frente Popular de Zacatecas éramos ocupas y decíamos como después se dijo en una organización de la que fuimos cofundadores con distintas organizaciones campesinas y agrarias en el país que hoy luchábamos por la tierra porque mañana queríamos luchar por el poder en el sentido que lo planteó en sus orígenes la por desgracia hoy muy descompuesta coordinadora nacional Plan de Ayala que se había planteado en la creación de un proyecto político militante a nivel nacional precisamente para evitar lo que ahora ya es un hecho consumado la pérdida de la soberanía alimentaria el abandono a su suerte como resultado de las políticas librecambistas propias de la dialéctica del intercambio desigual resultante de las dos décadas que llevamos de imposición a rajatabla del tratado del libre comercio ahora nos están tratando de arrastrar a lo que algunos analistas sistémicos han llamado el TLC Plus justamente porque pretenden incorporar a México junto con otras 21 naciones de la cuenca del pacífico en el acuerdo transpacífico con el propósito de sumarse como adherentes a la guerra comercial que el decadente capitalismo imperialista norteamericano pretende encabezar frente a la competencia que él está representando en el contexto de la globalización la cada vez más competitiva y empujante competencia que él está representando no sólo a los Estados Unidos de Norteamérica sino a la Unión Europea y al sudeste asiático el de China en particular ¿no? Entonces en 1986-87 ¿qué ocurre? En 1986-87 lo que ocurre es que tras haber llegado a la rectoría uno de los juristas más reconocidos de su momento Jorge Cartizo Magrego se fija en el horizonte de sus finalidades hacer un análisis diagnóstico de la universidad en términos según lo decía el ya finado ex rector establecer un diagnóstico de cuáles eran las fortalezas y las debilidades de la UNAM así se llamó el plan Cartizo es decir el rector en funciones en 1986 y es importante que nosotros advertamos qué estaba pasando en la economía y la política del país en 1986-87 por principio de cuentas el país venía de la primera imposición a rajatabla del primer presidente mexicano que había abrazado como propio el nuevo patrón de acumulación de capital a escala internacional representado por la gris figura de Miguel de la Madrid Gustavo ¿por qué en 1982 se olvida de los viejos el viejo presidencialismo autoritario del desarrollismo cepalino de inspiración más bien keynesiana desde la perspectiva del corpus doctrinal de la burguesía porque efectivamente en 1982 detona en el país una disolvente crisis económica estructural y prolongada que nos llevó a una potente crisis del patrón cambiario con una pérdida ostensible del poder adquisitivo del salario con una lógica que encadenó a los movimientos sociales, civiles y populares a controvertir la que era en ese momento ya a todas luces muy clara decadente dictadura de ese sindicato del crimen que se llamaba PRI y después de la nacionalización de la banca y de la presidencia verdaderamente calamitosa de José López Portillo lo que hay efectivamente en el país es la imposición de un nuevo estilo de gobernar que estaba fundamentalmente inspirado en lo que representó el arribo digamos tanto en Gran Bretaña como en los como en como en en los Estados Unidos de América pues dos de los operadores más conspicuamente afanados en la en la imposición digamos del del neoliberalismo económico estoy hablando de de este de este cowboy de película hollywoodense chafa rona riga en los estados unidos y de margar el tacher como la primera ministra del reino unido y que en una operación combinada de pinzas detonaron una inercia reestructuradora del capitalismo internacional porque no podemos olvidar nosotros que a mediados de la década de los 70 se había manifestado una crisis económica estructural y prolongada profunda que obligó efectivamente no a cambiar de modelo como dicen los 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 estudios los niños de la Ibero o de la Náhuac o de las universidades burguesas porque el neoliberalismo no es un modelo el neoliberalismo es un patrón de acumulación de capital específico que debe desmontarse en sus acentos y en los énfasis que coloca hacia la reestructuración de las economías capitalistas en crisis y una de ellas era México entonces México venía de la crisis del patrón cambiado de 82 en 1986 en el terreno de la universidad pública mexicana representa un desafío muy importante porque para reestructurar el patrón de acumulación de capital se había hecho ostensiblemente claro que era preciso reestructurar a la universidad más importante del país ¿por qué con la llegada de Jorge Carpizo Magrego se hace un documento que se llama fortalezas y debilidades de la universidad porque evidentemente lo que se perseguía con el tristemente plan Carpizo del pasado era la concatenación articulada de tres tipos de contrarreformas que muy pronto encontraron el repudio generalizado del movimiento estudiantil que si bien no respondió de inmediato después del 11 y 12 de septiembre cuando se aprueban el paquete con las tres contrarreformas que perseguían contrarreformar del reglamento general de inscripciones de exámenes y de pagos podemos decir que de esas tres contrarreformas todas tenían todas y cada una de estas tres tenían implicaciones que resultaron muy rápidamente repudiados por el sector más importante de la universidad que son los estudiantes porque yo sigo insistiendo por lo que logré aprender en un movimiento que me mantuvo vinculado durante seis o siete años al activismo estudiantil no solo en la UNAM también en el Politécnico porque así como el nombre que decidió darse el movimiento estudiantil que contuvo y confrontó en la UNAM el documento y el proyecto contrarreformista de fortalezas y debilidades de Jorge Capizo Magrego en el Instituto Politécnico Nacional también se hizo una cosa parecida que dio como resultado hace como en 1986-87 se conforma el Consejo Estudiantil Universitario a la postre y como lo sabe la historia secuestrado por una corriente que se decía entre comillas mayoritaria y que no es cierto que lo haya sido mayoritario en todos los momentos más álgidos de la lucha sino particularmente una corriente que fue capaz de capitalizar en favor de sus particulares intereses una dinámica de diálogo y de negociación tras bambalinas con las autoridades no era la corriente mayoritaria se llamaba la corriente histórica pero era una corriente que entró en una dinámica de componentes con las autoridades después de la huelga de 86 en el invierno de 86 para empezar 87 una huelga que si bien fue primera porque duró poco más de dos semanas sin embargo fue capaz por la potencia del movimiento estudiantil en ese momento la gente no lo sabe pero el nivel con que el estudiantado de la UNAM se empezó a manifestar y apropiarse del ágora ciudadana de la política de la contestación como resultado al repudio que implicó en las filas universitarias la lucha contra el plan cartizo del pasado las movilizaciones del consejo estudiantil universitario andaban oscilando los 250 a los 300 mil estudiantes universitarios había por ejemplo en una dinámica de movilización generalizada cuando se decidía marchar en un día no no par de la semana o martes o jueves o miércoles o viernes marchaba el 80% de los estudiantes matriculados en la universidad siempre había una minoría silenciosa siempre había una derecha que rectó en la opacidad que fue auspiciado por la autoridad para pretender defender el movimiento pero el movimiento tuvo la enorme capacidad que da la fuerza de masas organizadas y tuvo la gran la gran iniciativa de imaginar la creación de un espacio académico político de resolución integral de la diferida cauda monumental de problemas que existían en la universidad y por eso es que se le arrebató porque las autoridades nunca quisieron signar una iniciativa en favor de ese espacio académico político de resolución integral que después de la huelga de 86-87 y de la elección de los delegados al congreso etcétera algo que estamos viendo que se está repitiendo muy preocupantemente en el instituto politécnico nacional en la organización del congreso politécnico en la actualidad probablemente muchos de ustedes que no conocieron la experiencia de 86-87 pero que si han tenido ligas o han asistido a movilizaciones o supieron de lo que fue el largo paro estudiantil politécnico que permitió que las autoridades se vieran obligadas a aceptar la realización de un congreso politécnico que ahora están manipulando de una manera verdaderamente execrable yo les diría las autoridades de la UNAM hicieron todo lo que está haciendo la rectoría de FASNA con el politécnico por cierto este funcionario que es el rector del instituto politécnico nacional ya había hecho lo mismo en la universidad autónoma metropolitana es decir la política de las autoridades ningún rector de las universidades públicas mucho menos de las privadas actúa por modo propio como tratando de cristalizar la materialización de su proyecto académico político no los rectores en la muy antidemocrática estructura de gobierno de las universidades públicas de toda la estructura media superior y superior del país no actúan no actúan solos por consigna para cristalizar la realización de sus proyectos académicos sino que responden a las directrices educativas o deseducadoras de ese estado de urgencia neoliberal que ha pretendido efectivamente como uno de sus propósitos la privatización de la educación podemos decir sin temor a equivocarnos que el plan cartizo del pasado fue el primer intento verdaderamente denodado en donde el estado mexicano oprimió el acelerador para irse a fondo y con todo para la privatización de la universidad nacional autónoma de México y podemos decir que el mérito histórico que tuvo la gran movilización de 86-87 al arrebatarle a las autoridades la aceptación no solo tácita sino expresa de concurrir a la deliberación en un congreso general universitario que tuvo como propósito la discusión integral de la compleja agenda universitaria no solo en el plan de planes y programas de estudio quienes representábamos digamos a la izquierda estudiantil de entonces frente a la vertiente moderada e institucionalista digo lo que estoy diciendo tiene algo de subjetividad porque yo milité con la con la corriente seoísta de izquierda contra la corriente histérica que se decía histórica y que logró prebendas muy rugosas para sus propósitos de colocación profesional en la universidad prácticamente toda la toda la línea de dirigentes políticos que surgieron del consejo estudiantil universitario y que después de la huelga plebeya se sumaron a las movilizaciones del cardenismo y que no hay posibilidades bueno yo le quiero decir al compañero yo le quiero decir al compañero que se me está tomando el tiempo y en el momento que se considere yo soy el primero que estoy dispuesto no solo a escucharte sino a debatir contigo entonces no bueno entonces no me había quedado muy claro lo del tiempo voy a tratar de abreviar voy a tratar de plantear cuáles fueron los que a mi juicio fueron los elementos fundamentales y por qué la lucha del 86-87 marca un punto de ruptura pero también de continuidad con las luchas estudiantiles previas y cómo efectivamente las luchas que vinieron posteriormente no solo la que tuvo como lugar de emplazamiento el congreso universitario del 90 sino en una medida muy importante también la lucha de la huelga plebeya del 99-2000 fue ocasionada precisamente por el enésimo intento de las autoridades de la UNAM por hacer avanzar el proyecto de privatización su visión de modelo deseducador de la escuela capitalista que fue rechazada yo soy hijo de la crisis pero la generación que tuvo que encarar la huelga de siglos de 99-2000 es la generación que llegó tarde a todo y por eso cuestionó con tanto tino organizativo los liderazgos providenciales y por eso planteaba la circularidad en las representaciones y todo lo que en algún momento el CGH lo supo hacer a veces lentamente pero va muy bien en ese sentido yo tengo la impresión que una diferencia cualitativa entre el movimiento del 86-87 y el de el de 99-2000 pienso que el de 99-2000 fue más radical probablemente no fue tan grande pero fue mucho más decidido al sostener una larguísima huelga que fue empantanada precisamente por la ceguera y la cerrazón de las autoridades que no pudieron doblarla sino con la anticonstitucional Policía Federal Preventiva en ese sentido la importancia que tiene a mi juicio más relevantemente la lucha de 86-87 es que toda una generación de la juvenil fuerza de la razón estudiantil se caló y se formó al calor de esta trascendental lucha en la recta crítica del fin del siglo XX uno no puede dejar de advertir la suma potente de fenómenos políticos económicos y sociales que fueron metamorfoseando ese último tercio del siglo XX que se fue porque así como fue muy importante la lucha de 86-87 en el país fue muy importante la lucha del 88 contra el fraude electoral y fue muy importante la movilización zapatista que vendía en el 94 en la universidad el consejo estudiantil universitario representado fundamentalmente por la amplia masa estudiantil y no por la expresión de una cúpula cooptable y burocratizada que efectivamente ocurrió todo lo que el movimiento del consejo estudiantil universitario fue capaz de realizar lo hizo gracias a la potencia del movimiento de masas les quiero decir que aquí donde está el comedor vegetariano se instauró una ocupación que prácticamente duró desde la huelga estudiantil de 86-87 hasta los entrecelones previos a la celebración del congreso universitario de 1990 hubo una pugna intestina entre el consejo estudiantil universitario entre la vertiente moderada que negoció el congreso a espaldas de la base estudiantil y la coordinadora seudista de izquierda que éramos un núcleo político militante muy amplio de 14 escuelas colegios facultades e institutos en la universidad y que en esa disputa arrebatamos este espacio a la corriente histórica y se tuvo desde 1990 hasta poco después de la insurrección zapatista de 94 es decir que no nos venga la autoridad con el petate del muerto de que esta ocupación es una ocupación anómala para la vida institucional si la vida institucional de la universidad siempre ha estado atravesada por resistencias colectivas por movimientos y por organizaciones cualquiera que revise cuál ha sido la política de la rectoría de 1999 a la actualidad prácticamente se han dedicado a lanzar como si fueran capitalistas arrendatarios a todos los espacios académicos estudiantiles que se habían tomado con el propósito de que los estudiantes coordinaran una serie de actividades de naturaleza editorial cuando estábamos hablando de revistas o de coordinación de algún evento deportivo pero sobre todo con el propósito de activar el desarrollo de la conciencia y la organización solidaria vinculada con organizaciones sociales civiles y populares para defender las mejores causas que se han dado desde la baja social explotado y oprimido entonces yo acabo de dar hace tres semanas una conferencia en mi ex colegio de ciencias y humanidades fui a hablar sobre la significación histórica que tiene el magonismo histórico en el presente y me encontré también con unos chavitos ocupas que están atincherados ahí amenazados por vigilancia universitaria y sosteniendo con precariedad un par de cubículos que tienen ahí un par de espacios permanentemente asediados y amenazados porque tuve la oportunidad de conversar con algún par de compañeros porque se dieron cuenta que el giro de la conferencia que fui a dar en una de las aulas audiovisuales era sobre Ricardo Flores y se acercaron y se acercaron estos chavitos ocupas del CSH pero si uno revisa que es lo que está pasando en Campo 2 en Estacala en Aragón en la Escuela Nacional Preparatoria en el amplísimo archipiélago de escuelas colegios facultades institutos centros etcétera es efectivamente la política de sacar a los estudiantes a los jóvenes de cualquier espacio de coordinación autónoma porque para las autoridades esto está mal visto parece que las autoridades no entienden que la razón de ser de la universidad son los estudiantes y mucho de lo que hay que discutir aquí en todo caso y a mí me da mucho gusto estar aquí en este espacio es este yo soy un simpatizante de esta Ocupa desde desde que ocurrió en 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 al año siguiente de la ruptura por la anticonstitucional Policía Federal Preventiva en 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 2001 este y bueno he sido más bien un espectador eh que si ha venido a una serie de actividades porque las autoridades esgrimen y y quiero contar una anécdota aquí las autoridades esgrimen que desde que este lugar está ocupado ¿no? por como diría el subcomandante galeano ahora por los sucios feos y malos porque acaban de chingar son anarquistas ¿no? este pues este 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 auditorio no desarrolla ningún tipo de actividad a lo largo de los 15 16 años que lleva la toma de este espacio 14 15 años que lleva la toma de este espacio yo he venido aquí a toquines y a reventarme sí pero he venido a mesas redondas he venido a conferencias he venido a coordinación de de movimientos sociales y bienes populares he venido a talleres he venido a participar en círculos vine a un congreso anarquista que precisamente fue verdaderamente deslumbrante por su por su composición y por su tamaño es decir solo aquellos que fingen desconocer que este espacio es un espacio que ha servido a lo largo de varios lustros para la coordinación de una serie de trabajos pueden estar cacareando yo por ejemplo se los quiero decir porque en las últimas semanas he estado haciendo recortes armando un pequeño archivo o separando por lo menos el periódico y me he encontrado con que no menos de 300 o 350 artículos sin analizar los espacios digitales o virtuales se han publicado en la prensa de circulación nacional en donde de manera monotemática es recuperemos el auditorio Che Guevara y los que están diciendo recuperemos el auditorio Che Guevara para ellos significa recuperar el auditorio Che Guevara ponerlo en las manos más inadecuadas que son precisamente de las insulsas y contraproducentes autoridades de la UNAM las autoridades de la UNAM no tienen vergüenza no tienen autoridad moral para venir a cuestionar la política de los espacios cuando han estado jincándole actas administrativas amenazas de expulsión tentativas de despido etcétera con uno de sus aliados naturales que es el ultracharrificado sindicato de trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México yo no sé si ustedes vieron el desplegado que costó miles de pesos que apareció en cinco periódicos de circulación nacional firmado por el ultracharro Agustín Rodríguez y uno de sus secuaces eternizados en el comité ejecutivo de un sindicato que solo ha servido para agudizar el grado de mediatización que tiene ese sindicato que por cierto es el que detenta la titularidad del contacto colectivo del personal administrativo en la universidad y sin embargo se jactan de que el STUNAM tiene algo así como entre tres y cinco mil académicos que están afiliados al STUNAM aunque la titularidad del contacto colectivo no sea del personal académico y bueno esta actitud de quintacolumnista de los ultracharros del STUNAM ha sido el correlato también de la suscripción de un sindicato vergonzosamente para patronal un sindicato ultra blanco que es de las asociaciones autónomas háganme el chingado por favor las asociaciones autónomas del personal académico de la UNAM que es el corresponsable de la precarización del 75% de la mercancía fuerza de trabajo intelectual porque la proletarización y la pulverización del poder administrativo del salario académico en parte es una corresponsabilidad de sindicatos que han tenido una existencia de complicidad mancomunada con las autoridades de la UNAM para que tanto los trabajadores académicos como los trabajadores administrativos no salgan de perico perro con sus derechos cada vez más y más pulverizados entonces a mi me parece que la huelga de 86-87 el movimiento digamos que detuvo la la imposición del reglamento general de exámenes inscripciones y pagos de Jorge Carpizo trazó una ruta que después fue corregida y aumentada a mi me tocó como activista estudiantil todavía llegar como delegado electo por la facultad de economía al congreso de la UNAM yo era un activista en ese momento de la coordinadora seguista de izquierda éramos una coordinación horizontal autónoma de los colectivos más grandes de 14 facultades colegios y escuelas de la universidad nacional y podemos decir que aunque no logramos imponer el punto de vista de los estudiantes en lo que al proyecto alternativo de universidad se refiere si fuimos el factor que impidió que las autoridades de nueva cuenta pusieran en el tapete del debate universitario el propósito que no han abandonado que por cierto está en la agenda política del nuevo rector Grau Vickers de poner en el centro de su proyecto universitario la reintroducción de cuotas en esta ocasión no se está pretendiendo hacer como se hizo en el pasado modificando las cuotas digamos en un sentido radicalmente contrario al mandato que establece en la fracción cuarta del artículo tercero constitucional que toda la educación que el Estado imparte ha de ser gratuita y toda es toda es decir la educación pública que el Estado tiene por mandato constitucional la obligación de subvencionar y de garantizar en todos sus niveles es toda es de la sección maternal a los estudios postdoctorales una línea de trabajo por parte del sindicato del crimen que se llama PRI y los levantaderos profesionales en la recámara de diputitos y en la de senadores ha venido trabajando efectivamente en el sentido de una adición a la fracción cuarta para delimitar específicamente el planteamiento de que la educación gratuita será solo en el nivel básico de primaria y hasta de secundaria pero efectivamente aunque el modelo deseducador de la escuela capitalista neoliberal en México no reconozca que persigue la privatización de la educación lo están haciendo cualquiera que conozca por ejemplo la estructura de posgrado advertirá que la estrategia de las autoridades en este momento tiene mucho más que ver con la privatización de las maestrías y de los doctorados tiene mucho más que ver con el sentido y los énfasis con que se encaran los distintos proyectos de investigación y de innovación científica técnica artística cultural etcétera que se desarrollan en los institutos de investigación con el propósito de entrar en la sintonía de la transnacionalización de las economías hay mucha lana que la UNAM está entrando sobreficientemente de la PepsiCo de la Fueled Packard de Cuanta Madre Cuanta Empresa Transnacional porque justamente los grandes consorcios corporativos que se están apoderando del país y que han sido los usufructuarios de la gran cantidad de despojos de lo común natural o de lo común artificial lo que están haciendo es como les resulta más fácil darle una corta feria a la UNAM para reorientar el diseño de sus proyectos de docencia y de investigación en función de los intereses de las empresas transnacionales que poner institutos de investigación de ellos mismos desde las empresas que pues en realidad son fábricas de dinero no interesa resolver los grandes problemas nacionales es por eso que la gran tragedia ecológica y medioambiental que vive México está directamente asociada por ejemplo a la reprimarización a la explotación extranjera con la minería a cielo abierto todos los fenómenos que están fracturando los delicados equilibrios bióticos de los cuales depende la vida misma son directamente ocasionados por la gran empresa capitalista y tenemos en este país incluso la sinvergonizada de un chingado partido político que se llama partido verde ecologista de México que ni es partido ni es ecologista ni es verde ni es de México el hijo de su pinche madre pero está firmando cambios de uso de suelo está abriendo a la empresa transnacional todo lo que puede disfrazado de partido verde entonces yo creo que en ese sentido la lección que dejó la huelga de 86-87 fue advertir que en la medida en la que la amplia masa estudiantil se sensibiliza sobre lo que debe ser el proyecto de universidad alternativa frente al avatar capitalista y globalizador solo la fuerza organizada del movimiento estudiantil consciente y crítico en los términos que lo planteaba por ejemplo el ínclito comunista mexicano José Revueltas quien no conozca México 68 Juventud y Revolución del célebre literato José Revueltas no entenderá como el proyecto digamos horizontal autogestionario de crítica al modelo capitalista meramente reproductor de los valores que son propios de la sociedad burguesa no entenderá lo arraigada que está la cultura de la movilización y de la organización el problema que tiene la universidad a mi desde mi particular punto de vista actual es que la UNAM del tiempo en el que a mi me tocó ser estudiante de bachillerato primero y estudiante de licenciatura y luego de maestría y de doctorado es efectivamente que los sectores de más bajos recursos no van a ser expulsados de la UNAM ya fueron expulsados hay una dinámica de recomposición clasista de la universidad que es uno de los desafíos más tremendos contra la lógica del activismo consciente sensible crítico y organizado porque hoy los estudiantes están digamos yo me encuentro con muchos estudiantes que ya ganan la universidad y vienen con el asunto del enfoque de las sinadas competencias muy parecido a esa contrarreforma laboral que no reforma educativa de Aurelio Nuño en la Secretaría de Educación Pública la gente está llegando a la universidad tratando de hacerse de competencias de habilidades para el mercado de trabajo y ya la dimensión erudita crítica politizada sensible de vinculación horizontal con los grandes problemas nacionales y con las luchas de la Banco Social explotado y oprimido no están digamos siendo interiorizadas por la gran mayoría estudiantil porque es una mayoría estudiantil que ha sido en términos de armonistas sociales seleccionada insaculada con el propósito efectivamente de recomponer la universidad a partir de una dogmática de clase cualitativamente distinta ¿no? me parece que ese es el gran desafío que tiene esta ocupación tendríamos que discutir nosotros en qué medida y con esto yo quisiera acabar para este primer intercambio para que haya interacción y empecemos a debatir para que critiquen lo que su servidor ha venido a decir aquí y al mismo tiempo para que empecemos a interactuar y que este evento no sea solamente eso un evento sino tal vez el inicio de un proceso de rodeo de solidaridad a esta comunidad sitiada esta colectividad sitiada con la Ocupa por algunos de los sectores más oportunistas yo cuando veo el nombre de la mayor parte de los que están hablando a nombre de la comunidad universitaria sin que nadie les haya conferido la representatividad para hablar en nombre de los universitarios me recorre un escalofrío la columna vertebral porque en el fondo lo que están haciendo los sectores más conservadores y más retrógrados de la derecha explícita existe en la universidad que es muy grande y que tiene propósitos represivos contra esta ocupación como en contra de cualquier espacio de coordinación de los estudiantes es efectivamente golpearla a mi por ejemplo me sorprende mucho y respeto mucho las actividades que sé que existen aquí me sorprende mucho que esta ocupación por ejemplo no haya concebido la instauración de una cátedra una cátedra cátedra libre ¿no? un poco inserta en las cátedras libres que se se pusieron muy en boga en el en el 68 de la imaginación parisina o en el proyecto de la contrauniversidad berlinesa del 68 o en la universidad turinense porque en Italia no hubo 68 pero si hubo 67 con la diferencia de que duró 10 años y condujo un movimiento autonomista extraordinariamente lúcido y fecundo en la Italia de la crisis del patrón de acumulación capitalista fordista tayloriano ¿no? entonces todas estas cosas son cuestiones que hay que poner en el tapete de la discusión lo que es muy evidente es que los sectores que se han volcado como quintacolumnistas de la ofensiva general de la burocracia y de los sectores más timoratos y más ignorantes de la universidad es lo absolutamente blandengue que es su marco teórico de partida inicial es un planteamiento totalmente antihistórico es un planteamiento que no está interesado porque la juvenil fuerza de la razón estudiantil que hoy está transitando por las aulas de la universidad conozca lo que ha sido la historia de las movilizaciones estudiantiles en la universidad en el politécnico en el conjunto de la estructura pública de educación superior y además también del normalismo y de todo lo que ha ocurrido alrededor de la condición del ser estudiante en un país en donde prácticamente a la enorme mayoría de los estudiantes no solo se le está negando el derecho al trabajo se le está negando el derecho a la educación y cuando los estudiantes en edad de trabajar y de estudiar se organizan autónomamente y tramitan ocupas y se movilizan y se integran en las luchas sociales son calificados ética y moralmente como si fueran unos delincuentes pero esto no nos debe de sorprender lo que nos debería de sorprender es que los no tan pocos que seguimos en la brega en la universidad no nos acerquemos más para construir un dique contenedor de esta ofensiva y estemos dando respuesta en el terreno académico en el terreno teórico en el terreno agitativo en el terreno propagandístico en el terreno de la discusión de ideas porque hasta donde yo sé lo sé entre otras cosas porque el exdirector de la facultad en la que yo soy profesor de tiempo completo que es la facultad de economía de la UNAM Leonardo Lomeli es un olímpico desconocedor de la historia de los movimientos estudiantiles y hoy es el secretario es el secretario general de la universidad y él actuó en la universidad como actúa la clase partidocrática con los cargos de representación visque populares de que brincan de un cargo a otro se suponía que el director en funciones de la facultad de economía antes de que se fuera el jefe de los forros José Narro estaba involucrado en un proyecto de cambio en el rediseño curricular de planes y programas de estudio transparente amplio consensual y discutido entre todos los sectores y lo dejó colgado de la brocha porque le ofrecieron más lana y le ofrecieron un cargo de responsabilidad mayor y como evidentemente a lo largo del siglo XXI la mafia que domina la UNAM es la mafia blanca de los médicos pues le dieron a Leonardo Lomeli de la facultad de economía de la UNAM le dieron la secretaría general y se la dieron porque le cayó del cielo porque no hay ninguna razón histórica estructural concreta que valide a partir del perfil que reúne el exdirector de la facultad de economía los requerimientos para el tipo de secretaría general de la universidad que se requeriría si hubiera el intento para sacar a la universidad de la zombificación neoliberal a la que ha sido sometida la universidad nacional entonces yo por ejemplo y es algo que lanzo también a modo de pregunta a los compañeros que generosamente me invitaron y que soportan la ocupación me gustaría saber cuál es el balance táctico y estratégico con que hay que encarar esta ofensiva porque es una ofensiva que se dirige y se esgrime contra uno de los pocos bastiones de resistencia que tiene en una universidad que ha sido desfigurada de tal manera que ya casi ni movimiento estudiantil hay entonces habría que plantearse efectivamente una una política una labor de hormiga y de abeja combinada para enfrentar digamos desde la réplica y desde la reorganización y desde la convocatoria a la sumatoria de esfuerzos para diversificar un espacio que yo soy de la idea de que debe de estar abierto y debe de estar al servicio de la comunidad pero no de las autoridades las autoridades no vienen ni al caso ni a esa perspectiva ¿no? yo estaría dispuesto a dar una discusión con cuántos y con quiénes este auditorio puede ser redefinido en muchos de sus usos ¿no? pero evidentemente es una opinión personal que yo tengo y no les vengo en vendar la plana a los compañeros que se la están arreglando con la ocupación yo lo que quiero saber y con esto termino es qué ponderaciones políticas tácticas se tienen para enfrentar esta campaña punitiva contra la Ocupa Che Guevara pues esto es lo que yo quería compartir con ustedes por su atención muchas gracias compañeros muchas gracias profesor Alfredo y sin duda estas preguntas que la han gracias